Javier Edo es un referente, es un paradigma que nadie podrá sospechar ni siquiera de la manera más mezquina su lugar que tiene, el sitial que tiene en el devenir de la poesía peruana. Cuando se hable de la generación del 60 en el género lírico tenemos que empezar por nombrarlo porque justamente es en 1960 cuando Javier Edo a los 18 años publica su primer libro El Río. Un libro que fue recibido con mayor entusiasmo tanto por los críticos y los estudiosos de aquellos años como José Emilio Oviedo, Luis Alberto Rato, Carlos Alberto Escobar, Abelardo Gendo, entre otros. Y Washington Delgado, por supuesto. Cuando nos preguntamos y por qué la crítica literaria de esos años recibe con alboroso este primer volumen, El Río de Javier Edo porque la textura de su lenguaje, las formas discursivas, el uso del lenguaje coloquial, lo que ahora llamamos el lenguaje de la calle. El lenguaje estándar limeño, es el lenguaje sencillo, transparente, coloquial, que aparentemente no sonaba a poesía, parecía prosaico. Ese libro, sin embargo, o este poema, porque en el fondo es un poema de nueve estancias, a mi modo de ver, es un texto fundador, un texto fundador de lo que luego vendrá en la poesía peruana. Y al mismo tiempo que es un texto fundador, es un poema que evidencia una crisis, una crisis del sistema poético en nuestro país. ¿Por qué? Porque este texto, El Río, esta dicción del poeta, este acento de Javier Edo, ya no tiene raíces muy visibles con la tradición de la lírica española. Ya no está enraizada totalmente con la tradición de la lírica española. Ya no resuena mucho, ni el 27, ni el 98 español, ni mucho menos, ¿no?, el romanticismo español. Hay una suerte de ruptura, de cambio, una suerte de tratar de poetizar con otro lenguaje, pero que todavía no está visible ese estilo. Quiero decir, canjea la tradición de la lírica española con algo que se viene con mucha fuerza, que es la tradición anglosajona. Para los años 60, la poesía de T.C. Elliott, es rapado, ingresa, como decía hace unos minutos, y despierta mucho interés en los poetas que tienen 18 o 19 años y que están en esa etapa de crisis, en esa etapa en la que están saliendo de la tradición de la lírica española y tratando de incorporarse a un lenguaje moderno, a un lenguaje contemporáneo, a un lenguaje que no suene a literaturización del poema. Por favor, no me digan que lo repita de nuevo porque no me va a salir. Entonces, Ego con el río representa, pues, ese quiebre. Hasta ahí llegó la tradición de la lírica española. Y si ustedes revisan los otros libros del 60, el de Luis Hernández, por ejemplo, o el de Antonio Cisneros, por ejemplo, que se publicaron casi de una manera continua, con semanas de diferencia, gracias a la generosidad del poeta Javier Sologuri. Javier publicó El Río, Antonio Cisneros publica Destierro, y Luis Hernández empieza a publicar sus primeros dos volúmenes con Javier Sologuri. Vistos ahora la distancia después de 50, 60 años, encontramos lo que estoy señalando, un quiebre, una ruptura, porque los primeros poetas del 60 que publican ya se están distanciando de la tradición de la lírica española y están asumiendo un nuevo registro, un nuevo modelo de escritura, que por supuesto llegará años después, cuando Antonio Cisneros publica El Canto Ceremonial contra un goso hormiguero, o cuando Rodolfo Inostrosa publica su primer libro, Consejero del Lobo, o cuando Luis Hernández publica el 65 también, Las Constelaciones. Yo no soy proclive a llamar generación 60, sino más bien generación del 65. Pero como dice Borges, hay quienes defienden batallas perdidas, yo las defiendo. Es decir, nadie me hace caso en principio. Yo pienso que en realidad el término generación 60 ya quedó en nuestro imaginario, en nuestros estudios, porque se refiere cronológicamente al año 60 en la que publicó Javier Heró, El Río. Pero bien vista desde el punto de vista de la escritura, desde el punto de vista de la estructura del poema, desde el punto de vista del registro verbal, lexical, el cambio de escritura será el 65. ¿Por qué? Porque en el año 65 ya los poetas, por decir entre comillas, han madurado, se adhieren plenamente a la poetización desde la perspectiva del lenguaje anglosajón y la influencia de Eliot y de Pound y de St. John Perth ha calado, ¿no? Los poetas han internalizado, han adherido a estas poéticas y en estos años escriben con más soltura, con más dominio del lenguaje y de las técnicas. Miren ustedes, la escritura del año 65, de las constelaciones de Luis Hernández, está a años luz de su primer libro, Orilla, o Charlie Maldick. La escritura de Consejero del Lobo, año 65, está a años luz de los primeros libros de poemas del 60 que se han publicado. La escritura de Juan Mojera, que se publica también en 65, El Logio de los Navegantes, está a años luz de los libros que se publican en el 60. Por eso es que la tesis mía es que, en realidad, desde el punto de vista escritural, la generación debería denominarse 65 y no 60. Pero simbólicamente ha quedado ya 60, primero como un homenaje también, por cierto, a Javier Heró, que publica el primer libro de toda esta brillante generación en 1960. Y como diría el Papa, ¿quién soy yo para decir que no? Bueno, ese es un punto que quería compartir en primer lugar. Javier Heró entonces publica, el año 60, su primer libro, El Río, y despierta mucha simpatía la textura de su lenguaje, la autenticidad y sobre todo la transparencia y sencillez de su lenguaje. Un año después, en 1961, se publica su segundo libro, El Viaje. Pero El Viaje se escribió el año 60, El Río se escribió el 59 y 60, y se publicó el 60. Entre el 60 y mitad del 61, Heró escribió El Viaje, su segundo libro, que obtuvo el primer premio del poeta joven del Perú, a la limón con César Calvo, el otro poeta brillante del 60, que es su primer libro, además, Poemas bajo tierra. Entonces, en 1961, se publica El Viaje de Javier y Poemas bajo tierra de César Calvo. Estos son los dos libros que pudo ver Javier en vida. Estos libros, El Viaje y Antes el Río, Javier disfrutó de esa edición, compartió la alegría con sus amigos de aquellos años, con sus familiares, ¿no?, para poder celebrar con ellos lo que realmente era su pasión de toda la vida, ¿no?, la poesía. Entonces, bien, a partir de estos dos libros, yo quisiera brevemente detenerme, por ejemplo, en lo que señalé en la sumía que envié a la Casa de la Literatura. Para empezar, el sentido de pertenencia, por un lado, la intertextualidad, por otro lado, y finalmente, el mundo de los afectos que se expresan en el río, en el viaje y en la estación reunida, que fue el último libro que él escribió, pero que además, digo, escribió porque él mismo, ¿no?, transcribió los poemas, organizó ese libro y que dejó para viajar a Cuba. Bueno, lo demás es historia. Entonces, El Río, El Viaje, son libros que sí se publicaron en vida de Javier. Estación Reunida, que sí lo preparó, fue el libro que póstumamente obtuvo el premio de los Juegos Florales de San Marcos, que en ese entonces tenía rango de premio nacional. Si había un premio importante en los años 60 en la poesía peruana, era el premio de los Juegos Florales de San Marcos, que lo obtuvo Javier póstumamente, el año 63, meses después de su trágica muerte. Alguna vez, Washington Delgado dijo que la gracia de la poesía de Javier está en su claridad y en su sencillez, y que Javier Ló había alcanzado acaso lo que todos los poetas, los grandes poetas desean. Escribir, alcanzar, expresarse, con esa suerte que llamamos la difícil facilidad. Que parece sencilla la poesía de Javier López, su transparencia, su sencillez, la fluidez con que transcurre el ritmo de sus textos, con un lenguaje coloquial, con una actitud dialógica, llamando al lector a compartir el diálogo que está habiendo tanto en el río como en el viaje, son pues las bondades de lo mejor de la poesía de Javier López. Les decía hace unos minutos que de todos los bosques, paisajes que hay en la poesía de Javier López, nosotros hemos elegido dos o tres. Me voy a referir al primero, que es el sentido de pertenencia. Todos pertenecemos a una tribu, todos nos afiliamos a una comunidad, todos nos incluimos conscientemente a una pequeña comunidad de seres con las cuales compartimos historia, tradición, idioma, tensiones, frustraciones sociales, esperanzas, utopías, problemáticas, etc. Nos identificamos, reconocemos a algo y tendemos un puente, tendemos puentes, mantenemos pasos comunicantes latentes con lo que puede ser un territorio, por ejemplo, o con lo que puede ser un núcleo familiar. Incluso, miren ustedes, incluso los solitarios, los extranjeros, como el héroe de Camín, aparentemente pueden ser apátridas, pueden no tener una patria, pero no, todos los apátridas forman una comunidad, todos los extranjeros forman una comunidad. Agustín, no sé a qué tribu pertenecerá, aparte de la de la San Marcos, pero todos pertenecemos a una comunidad. Eso es el sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia que, repito, adherimos de la manera más consciente, más deliberada, o que heredamos y que está en nuestro ADN cultural. No es por casualidad que Vallejo de Gela alguna vez, ¿no?, hablando de su burro peruano, perdonen la tristeza. Ese es el sentido de propiedad, verbalizado, la idiosincrasia de nuestro país, verbalizado en un verso. Bueno, en esa poesía sencilla, transparente, de Javier, pero aparentemente no se tocan temas como el de la vida, el de la muerte, el sentido de la propiedad, o la belleza, o la justicia social, porque como que no se percibe por ese lenguaje sencillo, transparente, que rompe un canon, el canon de la escritura en la que se buscan palabras, ¿no?, fetiches. Hay un canon que piensa que el poema debe ser escrito con un lenguaje hermoso, bello, con palabras trascendentes, ¿no? El poema debe estar escrito con palabras como crepúsculo, rocío, rosa. Son prejuicios culturales. Hay quienes dicen, pero ¿cómo puede decir que en un poema exista la palabra zapato, la palabra esquina, la palabra bodega? Es porque ese poeta está escribiendo con un otro lenguaje y está inaugurando un nuevo canon, una nueva forma de escritura. Lo voy a decir de la manera más sencilla. Hace muchos años, cuando yo preparaba en la casa de Javier, y con todo el apoyo generoso de la familia de Javier, preparaba las poesías completas que publiqué en el año 73, luego de varios años, de recoger los poemas que Javier había dejado en Moscú, en París, en La Habana, en Madrid, en La Paz, en Moyo, en fin, en otros lugares. Y una tarde, el papá de Javier, el doctor Jorge Robiche, me decía, yo le pregunté, ¿por qué esa tensión entre hijo y padre que se manifiesta en algunos poemas y sobre todo en las cartas, en las cartas de Javier? Y entonces, el doctor Robiche me confesó lo siguiente, yo le pedí permiso para ver si la podía contar hace años, ¿no? Don Jorge ya está ahora con Javier. Le dije, don Jorge, ¿me permite contarla? Sí, me dice, porque es verdad. Dicen que el padre de Javier, don Jorge Robiche, agarraba el primer libro de Javier, El Río, la edición pequeña que publicó su logura. Y entonces, mientras Javier y sus hermanas y hermanos estaban en la sala, en el primer piso, tomando desayuno para ir a la universidad, el papá, adredemente, bajaba del segundo piso con el libro de Javier, El Río, leyendo el poema. Yo soy un río, voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujado por el viento y hacía un gesto, así como de desprecio. Y esto es poesía. Claro, Javier dejaba de tomar desayuno y se iba a sus clases de la universidad tirando un portazo. Pero lo que acabo de describir es justamente el enfrentamiento de dos canos, de dos forzas de entender el lenguaje de la abogacía. El papá de Javier es de los años 30, en San Marcos, él estudió o así en San Marcos. Entonces, entre el 28 y el 32, que estudia don Jorge, el lenguaje poético, pues, era todavía el postmodernismo. La poesía era Lujones, Darío, Chocano, Vallejo no. Vallejo es justamente anticano y está inaugurando otro lenguaje. Lo mismo ocurría en 60. Esa tradición de la lírica española todavía estaba vigente en el imaginario, en los oídos, en el concepto o en la concepción de un arte poética de las otras generaciones. Porque esto no podía ser poesía, pues. Pero si este texto se lo hacíamos leer a un poeta vid, esto es la poesía. Si este texto del año 60 o 62 lo leía Bob Dylan, esto es poesía para ellos. O John Lennon, esto es poesía. ¿Se dan cuenta? Son registros distintos. Pero bueno, volviendo al tema este, el de la, del sentido de pertenencia, Javier Herón, en sus poemas, tanto del río, del viaje, de la estación reunida y otros textos, también manifiesta su sentido de pertenencia. Todos pertenecemos a un núcleo, a un núcleo familiar. Pero muy pocos poetizan, muy pocos hablan del núcleo familiar. Quiero decir, el papá, la mamá, los hermanos. Recién en el siglo XX y justamente el primero, el primer poeta peruano que habla de la familia, de su familia, de su sentido de pertenencia al núcleo más entrañable es Abraham Valdelomar. Valdelomar es el primer poeta peruano. Revisen ustedes la poesía peruana. No hay nadie antes que diga o hable de papá, la mamá, de los hermanos. Y esa lección la recoge Vallejo. Vallejo es el segundo gran poeta peruano que a comienzos del siglo XX también habla del núcleo familiar, de papá, de mamá. Bueno, avanzando en este tema de los años XX, todos recordamos el poema de la madre de Carlos O'Hendelomar, por ejemplo, que es el neumático. Y avanzando más, el poema de Pablo Lovara, mi padre un zapatero. O sea, se puede hacer una antología de poemas dedicados al padre, a la madre. Bueno, ese es el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a este pequeño microcosmos. Este es mi pequeño universo. Estos son los que me dieron la vida y habla el poema de ellos. Carlos Germán Vélez, a quien hace poco la Casa de la Literatura también le rindió un justo homenaje. Papá, mamá, para que yo y porcho. Miren ustedes. Ese es el sentido de pertenencia. Bueno, Javier también los tiene. Justamente, si ustedes han recordado ahora el poema de En el Río y en el Viaje, por ejemplo, rápidamente a la página. En el poema El Viaje, el poema 4 del Viaje, dice Javier, he vuelto ya, papá, mamá, he vuelto. Hermanos, aquí estoy como antes, cantando en las noches del invierno, con mi seco corazón de padre, de pan y piedra. Gustavo, Gustavo es el último hermano que le dejó, ¿no? Apenas muy pequeño. Gustavo, tú has crecido y ya no cuentas con los dedos, ya no lees letra a letra, ya no sueñas con los tigres, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo Evo? Está identificándose, está pendiendo puentes, está reconociendo a ese pequeño microcosmos entrañable, visceral al que pertenece. Todos tenemos, pues, un sentido de pertenencia, pertenecemos a una pequeña tribu, pero esta pequeña tribu crece, rompe fronteras, ya no solamente es el núcleo familiar, por favor, recuerden su infancia, recuerden su adolescencia, nuestro universo crece, desborda nuestra casa y ahora nuestra familia, nuestro núcleo familiar son los amigos, los compañeros del colegio, en fin, y así va creciendo. La aldea donde vivimos, la provincia a la que pertenecemos, el departamento a la que pertenecemos, la región a la que pertenecemos, finalmente, al país y al continente y al mundo. Martín, alguna vez, dijo, patria es humanidad, la universalidad, la visión ecuménica de nuestra familia. Nuestra familia empieza, nuestra tribu empieza con el padre, la madre, los hermanos y termina, como dice Martín, patria es humanidad, la condición humana. Bueno, como ustedes ven, Javier, en este poema 4 de El viaje, ya nos habla, pues, nombra a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a Gustavo, etc. En este mismo libro, El viaje, en otro poema, Mi casa muerta, en el poema Mi casa muerta, en el poema 2 de El viaje, dice, Teníamos nuestra pérgola y dos puertas a la calle. ¿Quiénes teníamos? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El papá, la mamá, los hermanos. Teníamos nuestra pérgola y dos puertas a la calle, un jardín a la entrada, pequeño pero grande, un manzano que ya se secó, ahora por el grito y el cemento, el durazno y el naranjo, había muerto anteriormente, pero teníamos también, cómo olvidarlo, un árbol de granadas, granadas que salían de su tronco, rojas, verdes, el árbol se mezclaba con el muro y al lado en la calle un tronco que daba moras, cada año que llenaba de hojas, encontró yo las puertas de mi casa. No la rumbo en mi vieja casa, había dicho, déjenme al menos mis granadas y mis moras, mis manzanas, y mis rejas. ¿Qué está diciendo el sujeto lírico del poema? Está describiendo lo más íntimo de su infancia, los recuerdos primeros, los que nos marcan de por vida, los signos de nuestro sentido de pertenencia. Este es mi hogar, esta es mi casa, no la maten, no la destruyan, por lo menos dejen ese espacio libre, soberano, para que viva por siempre en su memoria. Bueno, eso es sentido de pertenencia. pero como les decía, la tribu crece, la comunidad, el país, el imaginario, los deseos, las utopías, los deseos de justicia, de belleza, de solidaridad, ya no solamente se quedan en el hogar, en el núcleo familiar, sino ahora el sujeto lírico piensa que también, desea también, que esa tribu, toda la tribu, ¿quiénes son toda la tribu? Todos nosotros, los que hemos nacido aquí, en este país que se llama Perú. Y entonces, él tendrá un poema, Heró tiene un poema que dice, aquí está, nos prometieron la felicidad y hasta ahora nada nos ha dado. ¿Para qué elevar promesas si a la hora de la lluvia solo tendremos al sol y al trigo muerto? ¿Para qué cosechar y cosechar si luego nos quitarán el maíz, el trigo, las flores y las frutas? Para tener un poco de descanso, no queremos esperar las promesas y los ruegos. Tendremos que llegar al mismo nacimiento del camino, rehacer todo, volver con pasos lentos, desparramando lluvias por los campos, sembrando trigo con las manos, cosechando peces como nuestras interminables bocas. Nada queremos aprovechar o alegría. Mejor hubiese sido naufragar y no llegar porque ahora todo tenemos que hacerlo con las manos, construir palabras como troncos, no implorar ni gemir, sino acabar, terminar a golpes con la tierra muerta. El deseo de un bien colectivo, ya no solamente para el hogar, no solamente para el núcleo elemental, sino para toda la comunidad, para todo el país. Buscar la felicidad del otro, del distinto, del diferente, pero que es el otro que también forma parte de esta concepción que estamos llamando, de este sentido de la propiedad. Yo pertenezco, dice Heró, a esos que sufren, a esos que han engañado por siglos, a esos a quienes le han prometido la felicidad y nunca se han cumplido, a esos que les quitan el trigo, las flores, las frutas. Y ahora, como diría Gustavo Gutiérrez, entropado con esos infelices, entropado con aquellos a los que él se identifica, va a buscar acabar con esta tierra infértil, con esta tierra baldía, como diría él. Y eso es el sentido de pertenencia que va mandando en la visión del mundo de Javier. Ya no es solamente la casa, no solamente es el país, sino también hay que cambiar a la humanidad. En todo caso, hay otro poema para cerrar el tema, tan solamente estoy abriendo prácticamente el tema del sentido de pertenencia, en Javier, el poema de la página 228. Uno de los últimos poemas de Javier justamente. Palabra de guerrillero. Porque mi patria es hermosa como una espada en el aire y más grande ahora y aún más hermosa todavía. Yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores. Hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. El cielo es nuestro, nuestro el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra y el trigo y la tierra son nuestros y para siempre nos pertenecen el mar, las montañas y los pájaros. El deseo de Heró es el de compartir. El de compartir con la tribu por un lado el deseo de justicia que ha sido negado, que ha sido burlado, que ha sido mezquinado por tantos siglos, por tantos años y luego de decir bueno esta es una tierra la bandía hay que construir un nuevo territorio, un otro territorio, un nuevo país en donde todo será nuestro. Ahí hay un acto de generosidad. El universo de Javier el hombre ha crecido. No hay esa mirada mezquina tan solo que es para su hogar, para su papá, para su mamá, para sus hermanos sino porque ahora en su visión del mundo un sentido de pertenencia en su sentido de pertenencia también está el otro. Este es un tema que digo demoraríamos bastante en continuar pero ya que el tiempo nos está apretando voy a avanzar rápidamente con la intertextualidad. Gracias a Bachtin y a Julio Cristela conocemos desde hace algunos años con precisión creo yo lo que entendemos por intertextualidad. Así de fácil se podría decir todo texto ya está escrito todo texto ya estuvo escrito y acabamos con todos los adánicos adánicos pero en la intertextualidad hay que entenderla como dice la Cristeva todo texto es la absorción de otros textos con variantes con matices pero ya está dicho metáforas imágenes etcétera que podemos encontrar nosotros en lo mejor de la literatura ya ha sido hecho ya ha sido mencionado la única gracia del texto nuevo es si se ajusta a una nueva propuesta a un nuevo lenguaje a un nuevo estilo a una nueva manera de decirlo Borges es Borges porque lo dice de una manera distinta a Homero pero bueno está hablando del río Borges también habla del río Javier Lerota también habla del río entonces son voces son tonos son formas discursivas son lenguajes que están hablando de lo mismo Martín Adán y su rosa famosa ¿cuántos poemas hay a la rosa? pero la riqueza de Martín Adán está en esa expresión muy suya eso que diría el mismo la mismidad de su rosa nadie como él para decirlo con ese tono que no será el de Bóvora en buena hora que no será la rosa ni el tigre de Borges bueno ese es el estilo personal pero en todo caso lo que quiero compartir con ustedes es que en Javier Lerota también nos encontramos descubrimos mucho del intertexto de ese texto supuesto que ya sabemos de dónde viene y que en el trazo de Javier se expresa se manifiesta también como un tono muy personal por ejemplo el río que hay de originalidad en el poema del río el río ha sido mencionado en grandes poemas el de Jorge Manrique tan solamente para hablar de la tradición de la lírica española Manrique miren ustedes y miren la audacia de Ego a los 18 años quien quiere que sean sus pares Manrique Quevedo Borges Octavio Mas Neruda para contar algunos de los grandes poetas de nuestra lengua que tienen poemas sobre el río el río que pasando permanece miren esa hermosa imagen de la dialéctica el río que pasando permanece o el de el de Borges el río el hombre es tiempo y río ¿qué está haciendo Borges? no hace más que poetizar lo que ha hecho el ácrito esa es intersexualidad descubrí que eso nos están diciendo de otra manera de otra forma en el caso de Ego es con ese lenguaje coloquial sencillo transparente casi travieso sin ganas de hacer literaturización sino solamente expresar con un lenguaje fresco lo que justamente ha dicho Machado lo que justamente ha dicho Manrique y otros grandes poetas todo el Juan del río es un intertexto parte de otros textos bueno en el caso de Javier hay referencias explícitas o guiños al lector como decimos o hay referencias muy escondidas pero que hay que saber detectarlas como ejemplo de intertextualidad pues en el sentido de absorción de otros textos y su transformación o mantices en otros de esto también habla de Rida pero vamos quedándonos solamente con lo de Martín y lo de la Cristero a ver veamos aquí aquí hay unos pequeños ejemplos que los voy a compartir ¿no? en el viaje en la página 52 en el poema 3 del viaje mire lo que dice yo hoy he vuelto mis caminos partí hace ya o año todo podría negarlo ahora no sé si he nacido o no sé si he leído alguna vez un libro tal vez ojeado un verso de Salinas que hoy quiero olvidar se está refiriendo a Pedro Salinas el gran poeta de la generación del 27 y si queremos incluso contextualizar podemos señalar lo siguiente Javier Heró a los 18 años era profesor de literatura en la católica era uno de los profesores asistentes de Luis Jaime y el trabajo durante un año de Heró era leer e interpretar a Pedro Salinas con sus alumnos alumnos que eran mucho mayores que él cronológicamente ¿no? entonces miren cómo queda en el imaginario del poeta y hace un guiño y un homenaje a un poeta que en su formación en su periodo formativo de poeta en Heró fue muy marcada la influencia en un comienzo de Pedro Salinas y ese hermoso poema que seguramente conocen ¿no? La voz a ti de vida durante un año Heró ¿no? trabajó La voz a ti de vida con sus alumnos a los 18 años en la católica pero no solamente está Salinas incluso está él mismo porque una de las gracias de la intelectualidad es que el poeta no se repite no se copia hace una alegoría hace una mención de lo que ha escrito él mismo en el viaje en su segundo libro miren ustedes claro aquí está en la página 56 el poema 7 del viaje miren lo que dice el canto de los ríos acompañaba mis pies de tibio caminante el río cantaba con mis brazos en él yo miraba a la muerte y a la vida pero uno está siempre compuesto de un trozo de muerte y de camino y uno siempre es río o canto o lágrima cubierta está volviendo él mismo a su anterior libro eso es intersexualidad está absorbiendo versos o un poema en este caso suyos ¿no? a ver y este es el más simpático este es el más simpático y muy significativo para interpretar el río perdón el viaje que bueno no es el tema de esta sesión pero miren ustedes en el viaje en el poema 9 en el poema 9 del viaje dice lo siguiente hoy he regresado por los campos a ratos corriendo sofocado a ratos descansando nuevamente al pie de un árbol de lentas hojas castañas el sol arriba como siempre entonando estruendosas canciones de triunfo o desafiándome a correr por todo el campo me detuve unas vertientes un día mis brazos en sus aguas conversaba refrescando la cabeza y me vi de nuevo reflejado en el mar y aquí dudé de nuevo ya no he salido nada todo un año he viajado por los pueblos de los sueños no sé si soy tan solo un muerte que golpea su cajón y asfixiado no sé si en un pedazo de té pudiese recordar toda una vida perdida repito no sé si en un pedazo de té pudiese recordar toda una vida perdida ¿a quién se está refiriendo? ¿qué es lo que está poetizando Perú? a Marcel Cruz en busca del tiempo perdido miren esta hermosa alegoría recuerden ustedes que Marcel Cruz escribió siete novelas de quinientas páginas y un poco más cada una tan solamente para escribir los segundos que él pudo recrear de su infancia de su adolescencia cuando en una taza de té como dice en una taza de té en una soare a la que le había asistido su madre ¿no? el mozo de la casa le lleva la taza de té con la magdalena el bizcochuelo que le llamamos nosotros al mojar en la taza de té el bizcochuelo la fragancia del té que disuelve la yema de la magdalena laicina lo aspira él bueno al hacer así respirar esa fragancia ese perfume describirlo le demoró siete noventas bueno Heró recoge todo eso cuando dice no sé si en un pedazo de té pudiese recordar toda una vida perdida y si me apura puedo decir lo siguiente junto al curso que tenía Rodríguez Jaime Cisneros en la católica Heró a los 18 años no solamente era profesor de literatura como los poemas de Pedro Salinas sino que leyó en francés y hacía clase sobre en busca del tiempo perdido de Marcel Proust yo he tenido posibilidades de cotejar en su casa en la biblioteca que hasta la fecha su familia ha conservado están sus apuntes de clase están las marcas del libro ¿no? en busca del tiempo perdido la novela extraordinaria de Marcel Proust bueno y para terminar este punto de la intertextualidad hay un hermoso poema que Agustín debe saberlo de memoria ¿no? Ítaca de Cavafis yo les recomiendo a ustedes si no lo conocen busquen el poema Ítaca de Constantín Cavafis uno de los más hermosos poemas que se han escrito en realidad en el siglo XX de letra del viaje y ese libro de poemas está en la biblioteca de Javier pero hay una relación directa o indirecta pero el planteamiento es distinto mientras que para Cavafis lo más hermoso del viaje no es llegar a la meta miren ustedes lo más hermoso de un viaje no es llegar al puerto a la meta la belleza está en el viaje en el tránsito si ustedes desde esa perspectiva revisan el viaje encontrarán ciertas similitudes entre el planteamiento del poema que hace Cavafis y el planteamiento que hace Javier O'Hara en su texto y así miren tenemos varios ejemplos pero el más interesante para cerrar este punto 137 que es uno de los paradigmas de la poesía contemporánea pues quien no conoce de Westland tierra bandía de él quien no recuerda no abril es el mes más cruel en Gendranilas de la tierra muerta ¿verdad? bueno Ero a los 17 años había traducido ese poema pero lo había traducido al revés digamos jugando está publicado en el comercio Ero estaba terminando el marclam y publica ese poema en la página cultural del comercio de esos años pero miren él toma como referencia el poema tierra bandía de él y dice mientras él le dice abril es el mes más cruel en Gendranilas etcétera Ero dice abril es el mes más bello abril es el mes más bello juega él le dice que es el mes más cruel para Javier no ¿por qué? porque para Javier es el comienzo de las clases escolares y es el reencuentro en el marclam con sus amigos de infancia hay quienes han dejado de ver tres meses de oraciones y entonces para él es el mes más bello es el mes del reencuentro pero en fin habría tanto que señalar ¿no? si dice por ejemplo Javier es el problema dialógico y con la madre ¿no? dice Javier Javier no olvides tu gorra al salir cuida tu maleta fíjate bien al cruzar el tranvía estar con el mismo ritmo de Tissi O'eriot en Tissi O'eriot pero en fin la verdad es que estamos abusando de la presencia de ustedes no nos quedamos aquí tal vez Agustín me invite en otra oportunidad creo que ya no para poder compartir la hermosa y ascendente poesía de Javier que hace 50 años para terminar hace 50 años no murió pero lo mataron o intentaron matarlo prueba de que están vivos la generosa presencia de ustedes y sin duda alguna Javier Hedot y su poesía seguirán palpitando entre nosotros porque Hedot pertenece a nuestra tribu a la tribu de lo que queremos deseamos un nuevo mundo un nuevo país en donde impide la justicia muchas gracias de la hermosa de la hermosa de la hermosa